Bienvenidos un día más a nuestro humilde recinto, que por cierto hay que colocar más torretas, eh Hay que colocar muchas, muchas, muchas más torretas Y otra cosita importante, y es que hoy vamos a por la rinocnat, amigos Entonces, aquí hay una cosita que vamos a necesitar ¿Esto cuánto dura en el cuerpo? Tres horas, bien Y esto, vale Vamos a pillar, yo por aquí tengo un... Mira, ah, por cierto, hemos puesto aquí unas críoneveras, vale Os voy a decir, venid, 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 porque para enseñaros que hay cada cosa, vale Aquí están, estas las críoneveras que están vacías, vale Que van a ir aquí Aquí a la izquierda están los acuáticos, los dinosaurios acuáticos, vale Aquí a la derecha están los de tanqueo Aquí en medio están los carnívoros Aquí más a la derecha están los voladores Y aquí a la derecha del todo están los dinosaurios de farmeo, vale ¿Alguna pregunta? Sí, tiene nombre a cada críonevera Pues no lo puede mirar el cabezón de la sala Ah, sí tiene, sí tiene Claro que tiene nombre, Almeja Está ideada, está pensada y ideada para gente como tú, Almeja Eres imbécil, pero está bien Pero yo creo que lo sabe leer ¿Cómo iba a la rinocnat, ahora que estoy pensando? Hay que meterle daño, luego meterle la feromona adentro y hacer que la preñe Sí, pero eso sí Sí, eso sí lo sé, pero lo que no sé es ¿La cría sale del nivel del Triceratops o sale del nivel de la rinocnata? Sale del nivel de la rinocnata, pero los comparten con el dino que sirve de incubadora Vale Pues vamos a sacar este Triceratops 135 O sea, pregunta al chat a ver, pero creo que lo mejor para la rinocnata es el giga Y yo creo, o sea, yo te dejo el mío Te doy el mío Que es level bajo y me quiero también uno mejor Oye, ¿y qué giga no te has pillado tú, Almeja? A ver Mira, ven Es que como es nivel bajito y creo que lo mejor para la rinocnata es el giga Pues coges el mío y ya está A ver, dámelo Porque yo quiero... Ven aquí, es el azul Este ven Ah, es el azul de aquí Sí, 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 este Hostia, pero es 64, ¿eh? Nah, pero era nivel 16, hermano Pase, lo que pasa es que lo Max le vea, vamos, o sea, no es Bueno, pues vale, si me lo das Guau, pero para quitarle la vida, esto va a ser una locura, ¿eh? Es que tiene que tener un montón de vida y eso va a aguantar Tiene 17.000 de vida, así que... A ver, ¿por dónde se supone que salen las rinocnatas? Yo ahora que estoy pensando Yo no tengo guardado el respawn porque yo he visto más de una ¿Has estado de la lupa, Rosita? Sí, sí Seguirme, seguirme que yo sé dónde está Están entre el Redwood A ver, seguimos a la Almeja, va Seguimos a la Almeja, a ver qué dice A ver si nos lleva bien a la Almeja Estoy buscando por aquí Almeja, que te juegas en Encuentro de una Mira, me voy a inventar un nivel Nivel... Mira, a mí con que sea nivel Más de 60 Me sirve, amigo La verdad ¿No? ¿Qué? ¡Rinocnata 112! Joder, pero... ¡Hembra! Márcala, márcala No sé si es hembra, vi el nivel nada más Pero que el Gerardo es un idiota Bro, me está pichaseando Que el Gerardo, márquela No sean ese y estúpido El Golfo La perdí ya ¿Eres tonto? ¿Dónde estabas? A ver, marca Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está La cuente, la cuente Bro, no puedo ver, me va a matar Vale, vete, vete Kenfro, ya voy yo 800 metros Llego en un momento Soy bueno, guapo Soy que soy filantropo Así soy Estoy curando el pájaro ¡Hostia! Ya decía yo que escuchaba algo, tío Sí, sí, lo estoy viendo Vale, esta... Tenemos que llevarlo a un lugar plano, ¿eh? Está acá, está acá Llega esta, eh, bro Vale, le meto a Feromonas ya, ¿eh? Al Giga Demora 5 minutos Acuérdate de eso, ¿eh? Vale, tenemos que quitarle un poquito de vida, ¿eh? Tenemos que quitarle un poquito de vida, sí Bro, porfa Que quiten el target ¿Cómo va de vida? Alguien tiene que mirarla, ¿eh? ¿Cómo va de vida, chicos? ¿Tiene que salirle algo? Tenemos Alguien tiene, alguien tiene No, necesitamos Quieto, no le disparéis, no le disparéis, ¿eh? No le disparéis ¡Rusito, lupa! Claro, le peguemos hasta que... Mírala, míralo con la lupa Bro, es que está todo el rato conmigo Cambien de target, bro Se me va a morir el pájaro Te persigue... Te persigue un... Un... Microraptor Vale, ahora, ahora, ahora ¡Rusito, míralo, míralo, míralo! No le pegues, no le pegues Vale, a ver si os pega a alguno de vosotros, tío A mí me está pegando, bro No, pero te va a matar a ti A ti que no te pegue más, tío No la veo, tío No la veo Vale, este... Va por la mitad de la vida, ¿eh? Más o menos Le he visto una milésima, la he visto, ¿eh? Yo creo que tres tiros ¡No! ¡Kenflow, ¿para qué disparas, Kenflow? ¡Pero por qué disparas Si solo estoy disparando yo! No me lo puedo creer, Kenflow, tío La mataron a la verga, no Estás troleando, Kenflow ¿Para qué disparas? Con la mitad de la vida, digo yo Bueno, habrá que bajarle un montón más Pero pegas mucho, tú Pero, Kenflow, ¿para qué disparas, cabezón? Joder, macho, tío Era pegarle un tiro y mirar cuánto tenía Y yo estaba pelando todo el área Estaba desforestando todo el área Y era una buena zona, tío No me lo puedo creer ¿Para qué coño disparas, Ken, tío? La madre que te parió, tío El Axios hizo una urbanización aquí ¿Para qué dispara, tío? Digo, le quiero la mitad de la vida Sí, pero la mitad de la vida es muy poca vida Yo iba a pegar dos tiros y iba a mirar Joder Solo le baja uno a la vida Si estamos todos pegándole un tiro Pues al final Le pegamos 800 millones, tío Cabrón, no me lo creo, tío 112, hermano Te pigo en la cabeza, tío Te pigo en la cabeza La madre que lo remilparió a este chaval, tío No me lo puedo creer Va a salir otra madre, tranquilo Es pa' reventarlo, tío Es pa' reventarlo, tío ¿Salen siempre por aquí? Sí, sí, por el pantano Por todo el pantano Hay una alfa, eh, si quieres matarlo Bro, hay un montón de rinognatas aquí juntas ¿Dónde? Marque, marque usted Hay una verde guapísima, bro 2.000 metros Voy para allá Volando No tengo catalejos yo para verlo Tengo que acercarme Y si me acerco ahí me culean Tienes Gerardo ¿Cómo usted no tiene un catalejo, amigo mío? No sé, capitán No tengo catalejos Tío, si no me voy a quedar Uy, uy, me persigue A la verga, a la verga ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy, voy, 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 voy! Le van a meter la verga a este Le van a meter la verga a este Le van a meter la verga a este Qué malo que eres, qué empleo, hijo de perra Qué malo que eres si la estoy marcando en un sector Pero tío, que hay delante de las cuatro, tío Bro Pero vean el 11, bro Venga, escapo, escapo como... Pero vean el 11 Maverick Lexus vio el montón, ¿qué eran? A ver, marca Marca, marca Marca Mayday, Mayday, Mayday Hostia, hermano Pero lo siento, vean el nivel ¿Qué voy a ver? Y vean si me están perdiendo cuatro, desgraciado Ahí está, es Guau, mira, mira, mira Alguna tiene que haber, Tocha ¡Esa! 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 ¡Esa para mí! Pero, bro, hay un montón más Vean el nivel de las otras también ¿Cómo me las quito? 11 y 13 Vale, está en mil metros, eh Llego ya 11, 13, ¿y qué más? Y 28, algo así, son unas cacas Ah, bro, lástima Era guapísima la verde y la rosada, vio A ver, espera, espérate Eh... 118, vale Esta es la de 118 La que está haciendo... A ver, Almeja Esa es la negra Sí Almeja, pero... Uy... Estoy arriba Te da la para aquí, te da la para aquí Estoy marcando, eh Seguir recto, seguir recto, seguir recto Está aquí ya, ¿no? Sí, sí Ok, ok ¿Hace que le pegue a Giga? A ver, a ver Le da solo Nexus Qué bien aprendiste, Ken Lo vieron Nexus, ¿por qué estás moviendo Giga? Ya lo noto Ya lo estoy dando yo, le doy yo, le doy yo No, pero le está pegando a... Le está pegando a este Le queda todavía mil y pico de vida, man Ah, le dices tú Vale, espérate, Ken Primero hay que confirmar... Con la lupita Pero sácalo de ahí, que le está pegando a la altera Sí 1500, así le quedará Menos mal, que ya ha dejado al mío, macho Ah, no, lo tienes tú, lo tienes tú, laxus Huye, huye, huye con él, huye con él, eh Te lo va a matar, nec Sí, 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 huye, huye con él, huye con él ¿Pego o qué? No, no, quédate quieto, quédate quieto ¿Cuánto le falta? El Giga tiene 2000 de vida, hermano, se va a morir Giga Me tenéis que subir, rápido Voy, 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 con qué te subo ¡Se ha ido! Ah, vuelve, 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 vuelve Me tenéis que subir para poder ver la vida de la rinocnata Al Giga No me ha subido, no me ha subido, no me ha subido Ahí no puede ser que te hayas soltado ¿Pero se fue? ¿Detrás de quién se fue? Buah, se le acabó esto, no, de nadie, se fue Yo tengo otras hormonas que matamos un macho ¿Tienes munición, laxus? Déjamela en el Giga ¿De qué? Eh, munición de rifle Normal De one shot Sí, de one shot No tenemos que durar tanto, bro Esta vez saca rápido el cálculo y bajámosle la vida Vale, que en el Gerardo ¡Se va, se va, se va! No, se va, bro Me vio, me vio, me vio Me vio y dijo Vio la muerte Vio la muerte Ante sus ojos Vueles a macho de rinocnata Es por mis férmonos Es por mis férmonos ¡No! Camino, vamos para la ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, nexus? No lo puedo creer, tío No lo puedo creer, hermano No lo puedo creer, hermano Nexus, ¿qué has hecho, hermano? Vamos a ver, escúchame un momento A ver Escúchame un momento Tú eres imbécil No, no, no Escúchame tú a mí Pedazo de imbécil Que no sabes ni lo que ha pasado ¿Vale? ¿Qué ha pasado? A ver Kenflow Escúchame, cariño mío A ver, pera, se carepicha A mí no me diga ni mierda Estúpido Que vengo Desde tres kilómetros Trayendo esta pincha Pa' que la mate un tiro Retrasado No me lo puedo creer, hermano No me lo puedo creer Pedazo de malardo Pero… A ver, a ver, a ver A ver Tú no me podrías haber dicho Oye, Nexus Ten cuidado porque va tocada ¡Es negra! ¡Oila! ¡Qué racista! ¡Audio de eso, chat! ¡Audio de eso, chat! ¡Necesito audio de eso, chat! O sea… ¡Ve un calorito a ver! Kenflow ¿Tú no eres capaz de ver que está Ultramega tocada? Es negra No le veo la sangre Bro, no se le veía Estuve muy ocupada Que ha matado a dos dinagnatas, tío A dos ¡Ay! ¡Embracien! 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 ¡Me está pegando! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Nexus, me está pegando! ¡Yo no miento con esta vaina! ¡Embracien! ¡Embracien! ¡Es mentira! ¡Nexus, me está pegando! ¡Carefina! ¡Que no es mentira! ¡Que es verdad! ¡Que voy para el rally point! ¡Precúrate! ¡Rápido! ¡Ven, ven, ven! ¡No me dan gracias estas bromitas! ¡Nexus, de verdad! ¡Nexus, que es verdad! ¡Me está montando el pájaro, cabrón! ¡No estés tranquilo! ¡Muévete para el rally point! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Worly-pang! 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 ¡Wow, wow! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Nexus, vengan rápido! ¡Nexus! ¡La marco, la marco! ¡No, bueno! ¡No la puedes marcar ahí! ¡Que la marque, por favor! ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo, tu pájaro de mierda! ¡Almeja! ¡Ahí está, ahí está! ¡Nexus, no vuelvas a coger, eh! ¡Lo has cogido el mío! ¡Nexus, venga, man! ¡Yo estoy en el rally point, eh! ¿Qué vas a decir en el rally point, sopla, pichos? ¡Ah, sí, sí, está! ¡Venga, venga, venga! ¡Nexus, venga, venga! ¡Nexus, venga! ¡Nexus, venga! ¡Nexus, venga! ¡Ah, si está aquí! ¡A ver, quieto todo el mundo! ¡Arriba las manos! ¡Quitad la canita de nalga esa de verga! ¡No lo escucho y me cago! ¡Como esta cosa se muera! ¡¿Quién está llamando a Giga?! ¡No me lo puedo creer, sois idiotas, tío! ¡Macho! ¡Tú, a ver, callaros, coño! Me queda muy poca vida, tío, me queda muy poca vida, tío Tiene que sustituirme a alguien porque me queda muy poca vida, eh ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Ahora mismo tengo 87 de vida, yo Porque me caigo ¡No, no! ¡Vale, espérate, 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 espérate! Ya, está por culo, ya está Ya no me caigo más No te bajes porque no la vas a ver ahí, eh Tiene... Tiene... Cuatro mil de vida, cuatro mil Cuatro mil justito, cuatro mil justito, ¿eh? Uno... Dos... Ok, dos... Tres... Uno más, ¿no? Tres... Uno más, uno más, uno más Por favor, no te mueras, por favor Cuatro, vale, 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 vale ¡Lo preñó! 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 ¡Lo preñó sin Feromona, eh! Con... con Feromona Con Feromona ¡No, no! ¡Que no se lo...! ¡Laxus, se la puede seguir la Feromona, cabezón! ¡Uuuu! ¿O le metiste la que yo le metí? Le metí una que he conseguido yo antes ¡Hostia, que...! ¡Eh! ¡Eh, que vuelve! ¡Eh! ¡Que me preñe a mí! ¡Mátame la Feromona! ¡Bro, bro! ¡Metemos otro Dino! Otro Dino, otro Dino, otro Dino Yo, yo tengo el Rex, tengo el Rex, yo ¡Mira los Laxus! ¡Vale ahí, Laxus! ¡Vale ahí! ¿Puedes verlo? Está al 10%, 100% el 10% Ni la toque, que está al 100% el 10% Vale, vale, vale Nada A ver, yo no creo que preñó... No lo... no lo va a preñar, no lo va a preñar, eh No... no creo que lo preñe, la verdad, eh, no creo Sí, 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 un tirito y se muere ¡Hostia! No, no lo va a preñar ¡Oh, lo preñó! ¡Lo preñó! ¡Lo preñó! ¡Lo preñó! ¡Lo preñó! ¡Lo preñó! ¡Lo preñó! ¿Qué dices, bro? ¡Mátala! ¡No, otro Dino para preñar! ¡No tenemos más Dino! ¡Lo preñó a los dos! Tiene que andar por ahí, la 112, bro ¡Lo preñó a los dos! ¿Qué dices? Ahí está, vela, 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 está corriendo Mátala, mátala, que luego preñe a alguien ¡Me estás pegando otra vez! ¡Saquén otro bicho, bro! ¡Hostia, que viene, que vuelve, que vuelve! ¡Tú, tú, que vuelve! Espérate, que saco el triceratop ¿Tenéis feromona? ¿Tenéis feromona? ¿Tenéis feromona? No, no tenemos feromona, no Déjame un macho, déjame un macho, espérate Los tres gemelos van a salir, tú Los tres gemelos ¿Veis? Lo hacemos a los pro, sin trampas ni hostias, tío A ver, a ver, voy a verlo, vida Sin trampas ni hostias, a los pro Pero eso no es una máquina Le tengo que meter un tiro, eh ¡Ah, y lo preñó otra vez! ¡No me lo creo! ¡Que te cagues! ¡Bro, lo preñó el tío! ¡Lo preñó! ¡Lo preñó el tío! ¡Lo sigo, la sigo, bro! ¿No tienes más dinos ya? No… ¡La mato, la mato! ¡Uff! Habrá que matarla ya, sí, eh ¿Y si la atrapamos? ¿No tendríamos hijo ilimitado? ¿En verdad podríamos traer más dinos, en verdad, aquí? ¡Ah, claro! Es nivel 100, si fuese la 118 sería… Igual, igual, te digo que 100 es bastante ¿La mato o la dejo? Nada, mátala, mátala Word total No, eso quiere decir que la 112, que preñó primero… No, ¿cuál fue la que nos…? No, no… La 112… Bueno, chicos Esto lo grabaré en 7 horas, ¿vale? Me ha tocado así, al final me ha tocado así Pero bueno, es lo que hay, amigos Me despertaré, me pondré en el despertador Y me despertaré en 7 horas Y haré la… La crianza… La crianza de la mierda esta ¡Amigos! Mañana esto saldrá en el vídeo, ¿vale? En el vídeo de mañana saldrá esto Chicos, nos vemos mañana Nuevo vídeo, nuevo directo, como siempre Muchísimas gracias por estar aquí, amigos Nos vemos mañana Eh… Un besazo para todos Espero que hayáis disfrutado el directo de hoy Que os hayáis reído Que es lo más importante de todo, amigos Aquí no importa si somos buenos, malos O los mejores del mundo Que es lo que somos, los mejores del mundo Pero lo que importa es que os reáis vosotros Y os entretengáis, amigos Así que, bueno Nos vemos mañana Y nuevo vídeo, nuevo directo Un besazo Y hasta mañana, chicos ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!